Si yo te di todo y me diste nada Porque de la nada vuelves a aparecer Haciendo como si nada ha pasado Devuelves el pasado y me vuelve a doler Lloré en silencio, nunca dije nada Pero nadando en lágrimas casi me ahogué Me enamoré de lo que me soñaba y desperté Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme, tú vas a extrañarme Y ahora lloras Y fue tu culpa tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa tú me dejaste sola Y fue tu culpa tú me dejaste sola No te dejes sola, no te dejes de tú Y hoy con tus mentiras vivo un déjà vu Que no me hayas visto, no es que no llore No quieres que vienes, yo apague la luz Te diré Que hoy me huele a engaños a tu perfume Y hace más de un año que yo me enteré Cuánto me ha dolido, no te mentiré Antes tú eras la que me besa, ahora te dores la cabeza Sientes teñamos mis sueños, ahora por sueños te dormiste Qué sorpresa y la tristeza Que si este amor murió, lo mataste tú Pero mientras lo ves morir, solo vos te se cierra demasiado tarde No digas que fui yo, no seas córde El alcohol en mi herida ya no arde Aunque cuando tomo me da por llamarte Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme, tú vas a extrañarme Y ahora lloras Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Y yo quiero devorarte, baby Si supieras lo que quiero hacerte Cuando estamos solos, en la intimidad Sentimos que volamos, ya no hay gravedad Y solamente tú me haces delirar